Yo sí estoy convencido de que la pandemia, el coronavirus en el mundo puso a prueba a los gobiernos, a la sociedad y el número de enfermos, de contagiados y el número de muertos sobrepasó cualquier predicción. Yo quiero decirles que cuando se habla de estrategias en contra del coronavirus, solamente veo un matiz, es una gran diferencia, el confinamiento obligatorio como medida preventiva o el confinamiento voluntario. Y yo me he repetido varias veces que bajo el sistema legal de Estado de Derecho de México, el confinamiento solamente fue como fue, voluntario, porque lo otro hubiera sido toque de queda. Hubiera sido restricción de garantías. Hubiera sido necesario un procedimiento del Ejecutivo al Senado de la República. Entonces, los muertos en un país como el nuestro sí son numerosos, porque es un país de 120 millones de habitantes. Los fallecidos en el Estado de Puebla sí son numerosos, lamentablemente numerosos, pero vemos nosotros, diría yo que he tomado decisiones que han sido las que en un momento fueron necesarias y por eso hemos evitado cifras mayores. Entonces, hoy el comportamiento social es diferente al comportamiento social que cuando empezó esta pandemia. Hoy hay un, el término de pacto comunitario, ganó y creó una convicción de que lo primero es cuidarnos. ¿Cómo se cuida uno? Con las medidas de prevención. Entonces, bueno, hay agoreros de la desgracia, ¿no? Que quisieran que las predicciones más fatalistas se cumplieran. Yo estoy seguro que con el comportamiento social que hoy ha mostrado la sociedad poblana, no va a llegar, no va a llegar a los niveles que se han anunciado en algunos estudios. ¿Cómo alguien podrá descalificar un estudio de una universidad con nombre de una ciudad de Estados Unidos, Washington? Entonces, yo creo que con todas las prevenciones vamos a ir teniendo menos impacto en nuestra sociedad.